Música Bueno amigos, pues nos encontramos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y se encuentra con nosotros nuestro consejero, Manuel González él, bueno, pues nos va a hablar de muchos temas sobre todo temas que hacen mucho hincapié con la zona afectada por el volcán con la rehabilitación de todas esas infraestructuras hídricas también de caminos que llevan a las fincas y de muchos temas, incluso vamos a hablar de la viña, vamos a hablar de los insumos ganaderos bueno, pues todos esos temas que hay que poner sobre la mesa y que ustedes, amigos, seguro que están ávidos de obtener la información pero lo primero de todo es saludar Manuel, buenos días Buenos días, Lucio Bueno, lo más reciente de todo, te vimos en Feaga allí estuviste un par de días con el stand del Cabildo Insular de La Palma con productos locales pero encima tuvimos la suerte que tuvimos premios premios a los quesos, ¿no? Sí, así es estos días nos desplazábamos a Fuerteventura a la feria Feaga creo que era importante que estuviéramos presentes allí y un poco dar a conocer ya se conoce, pero bueno dar a conocer la bondad de nuestros productos la calidad de los productos que tenemos en la isla de La Palma y un poco enfocarnos a intentar que la gente venga a La Palma y que sea aquí en la isla donde puedan probar esos productos necesitamos que vengan, que nos apoyen aquí en la isla y como bien dices, pues sí en el premio de... hemos ganado varios premios dos premios en concreto en el concurso nacional de quesos elaborados con leche de cabra como es en los quesos elaborados con leche de cabra cruda hemos ganado... se ha ganado el primer premio lo ha ganado la granja Las Lameras de la Villa de Maso y en los quesos curados el luna de aguara de Garafía creo que es ecológica también, ¿no? Sí, sí y felicitarlos, aprovechar para felicitarlos desde aquí claramente y por supuesto todos los demás quesos que se llevaron vinos, incluso aguas de La Palma también que se llevaron para el stand fue un muy visitado y tenía la particularidad, consejero que estaba en primera línea, ¿no? En primera línea, muy vistoso optamos por imágenes de grandes dimensiones de diferentes partes y de diferentes sectores de la isla y la verdad que era muy vistoso y muy llamativo sobre todo en el lugar donde estaba Importancia de esa feria Allí había naves donde estaban todas las empresas del sector primario desde abonos, fertilizantes, maquinarias agrícolas Ahí se ve la dimensión que mueve el sector primario, ¿verdad, consejero? Sí, sí, en esa feria la verdad que me quedé impresionado de la magnitud de esa feria y como bien dices, ahí es donde se ve la magnitud de lo que mueve el sector primario en las islas Bueno, pues el alcalde de Antigua, Matías que es un enamorado de la canadería tenía allí precisamente dos toros de raza palmera que había comprado concretamente creo que fue a Rosa Isabel Concesión Díaz y algún otro de aquí de La Palma que les compró y estaban allí pero eso viene la colación del tema de los insumos ganaderos mucha preocupación a nivel de toda Canarias y no es menos en la isla de La Palma pero esta consejería le ha puesto solución Sí, bueno, por lo menos estamos trabajando en eso era una de las prioridades ahora mismo con la situación en la que estamos y hemos estado un poco trabajando para poder sacar una línea de ayudas una subvención que un poco ayude a mitigar los efectos de esa subida a corto plazo ahora con cargo al remanente hemos sacado una ayuda que vamos a llevar ahora a pleno extraordinario creo que será el día 26 de medio millón de euros para el sector ganadero creo que puede ser un pequeño alivio por lo menos para ese sector igual que sacaremos también en torno a unos 80.000 euros para el sector pesquero por la subida de los combustibles El sector pesquero se ha venido apoyando en toda esta etapa del volcán, Manuel porque yo he asistido a un par de reuniones con ustedes donde se han reunido con las distintas cofradías pescadoras sobre todo con la cofradía de pescadores de Tazacorte, del puerto y se ha apoyado en todo momento Sí, desde el principio han tenido todo el apoyo tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias y la verdad que creo que siendo la cofradía con mayor número de profesionales y siendo la más afectada pues se ha visto bastante bastante apoyada como digo por parte tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias Una de las reivindicaciones es los túnidos el atún rojo que a veces pasan las manchas por ahí y se van para otro lado y se las cogen nuestros vecinos de Portugal e incluso vienen ya al Banco Canario Sahariano de otro sitio pero sí que es una de las reivindicaciones que hacen los pescadores del puerto de Tazacorte Sí, sabemos que se lleva mucho tiempo con esa reivindicación de las cuotas de los atunes Sí, sí sabemos que es complicado ese tema y que lleva sobre la mesa bastante tiempo Los andaluces parece que se han llevado más cuotas que nosotros Sí, sí tendremos que seguir luchando y trabajando a ver si conseguimos que se aumenten las cuotas a nuestros pescadores El plan forrajero puede mejorar la producción de insumos en la isla de La Palma tenemos unas tierras benditas Manuel tenemos tagasastes podemos plantar distintas plantas forrajeras pero bueno tenemos que adecuar por ejemplo me decía no hace mucho un especialista en agroecología dice mira las plantas tagasastes que tienes en la soñona de las cuevas son plantas embexidas viejas no te dan producción es decir eso hay que hacer un cambio de mentalidad y que cada ganadero tenga también pues una zona donde plantar forraje sorjo porque a veces amigos ganaderos no se me enfaden pero no hemos acostumbrado a comprar del container de lo que viene de fuera y anteriormente los ganaderos de esta isla tradicionales plantaban y recogían forraje foráneo de la isla de la palma Manuel es importantísimo es una apuesta decidida que tenemos desde la consejería de potenciar el plan forrajero está claro que nos ayudaría bastante a no tener que depender tanto de los insumos externos que estamos hablando de la problemática que tenemos ahora mismo y hemos puesto un esfuerzo importante en poder optimizar ese plan forrajero el año pasado había sembrado unos 52.000 metros cuadrados de forraje de este plan y a día de hoy tenemos algo más de 167.000 metros creo que es un avance importante en el plan forrajero hacia poder ayudar a nuestros ganaderos a no depender tanto de los insumos como bien dice tenemos que seguir trabajando seguir apoyando para que los ganaderos puedan tener un sitio donde sembrar su propio forraje ahora incluso vamos a incrementar más los metros cuadrados de siembra hemos tenido varias conversaciones con el ayuntamiento de Garafía para aprovechar un poco con el plan el PFAI que tienen ellos allí que se dedican a la recuperación y cultivo de monte y nosotros pues le podríamos le cedemos la planta labramos el terreno y ellos siembran incluso ellos aprovecharían porque podríamos desde la consejería darles cursos de poda de todo el tacasaste sembrar tacasaste y creo que podemos aprovechar ese forraje y aumentar más el campo que tendríamos sembrado podemos decir que incluso las instalaciones que tiene el cabildo insular aquí en Santa Cruz de la Palma bueno creo que en la zona de Mirca ahí hay plantado tacasaste para dar a todos aquellos agricultores que quieran ponerse a trabajar tenemos el tacasaste para eso para plantado para ceder a los que decidan sembrarlo y también otra parte importante es que estamos usando de semillas estamos usando también trigo cebada es propia de aquí autóctona un recurso citogenético propio de aquí de nosotros Punta Vallana era uno de los graneros de esta isla y conjuntamente con Fuerteventura y otras zonas pues era de los graneros de Canarias sí y de hecho pues dada la importancia de que tiene Punta Vallana sobre como dice siendo el granero de la isla es que ahí tenemos la base del plan forradero de las zonas de Punta Vallana nos vamos si te parece Manuel con un tema importante que te trae de cabeza que que es el tema de de las ollas del remo y el tema de los gases bueno yo creo que reuniones todas las semanas no tres o cuatro veces por semana buscando la zonificación buscando cómo cómo ha sido cuéntanos todo la verdad que ha sido un trabajo duro como bien dices muchas reuniones muchas búsquedas de información muchas búsquedas de soluciones pero creo que bueno entré pues en plena erupción volcánica casi llevo poco más de cinco meses y hemos hecho la verdad que creo que estamos haciendo y hemos hecho un trabajo muy importante y una de las demandas primeras que me encontré era poder recuperar la zona platanera está claro que habría que recuperar la mayor parte posible en el corto espacio de tiempo que tuviéramos la mayor parte posible de platanera que estuviera pues bloqueada o que no estuviera tapada bajo la lava y una de esas zonas era pues las joyas las joyas siendo una zona tan importante como es las joyas para el cultivo nos encontramos que por la presencia de gases que había en la zona de la bombilla que era donde estaban los medidores pues se bloqueaba toda la zona de las joyas completa no solo el núcleo urbano sino el resto de zona de cultivo y entonces una de mis prioridades era poder recuperar esa zona la más cantidad de fanegas que se pudiera y por eso encargué un plan de prevención de riesgos a una empresa externa que ha llevado durante todo este tiempo un trabajo continuo de medición de gases en campo día tras día un montón pero un montón de mediciones de gases y gracias a eso pues hemos podido ir liberando bastante zona platanera estos días veía fotos de algunos sitios donde ya habían hecho un capado y se veía lo bonita que venían los hijos ya saliendo lo hemos hecho por fases por precaución por seguridad tenemos claro que no se puede hacer de otra manera no 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 tenemos claro que lo primero es la seguridad de las personas luego la recuperación de los cultivos está claro en esa zona entonces lo fuimos haciendo por fases en una primera fase pudimos liberar la zona más alta de las ollas se demostró que la presencia de gases era muy pequeña o inexistente luego una segunda fase una tercera fase y ahora esta semana pasada otra cuarta fase con estas cuatro fases ya hemos liberado en torno casi a 130 fanegas de plátano nos quedan en torno a unas 14 fanegas que son las más próximas al núcleo urbano de la bombilla una vaguada que hay al norte de ese núcleo urbano y las zonas aledañas al pozo que está en la parte alta que por desgracia ahí la presencia de gases no disminuye y es continua y muy alta y bueno pero seguimos trabajando seguiremos trabajando para intentar en la medida que podamos ir liberando también esas plataneras esas zonas nos decía nuestro vicepresidente Boja Perdomo que incluso las trampas alcalinas que se habían puesto pues trataban un poco de reducir esos gases pero claro es imposible poner tantas trampas en zonas donde bueno pues hay tanta influencia como las cercanas a la bombilla ¿no? si la verdad que esa zona alguna zona de Puerto Naos y esa zona del núcleo de la bombilla es brutal la cantidad de gases es el elevado índice de gases que hay en esa zona en la zona esa como decía del pozo de la zona alta y en algunas zonas de que cuevas o vaguadas es muy alto el índice de gases que hay ahí en esa zona amigos yo después de seis meses sin ver una finca de plátanos que tenía ahí por debajo de la montaña de la laguna una pequeña finca y tal pues cuando se abrió la carretera de ese homicidio estaba este señor Borja Perdomo allí pues yo les di las gracias porque había seis meses que no había los plátanos eso fue una de las primeras obras que nos dio esperanza a todo el sector primario ¿no? si fue uno de los primeros pasos que como bien dices pues nos inyectó un poquito de esperanza un poquito de ilusión en la recuperación la verdad que tengo que agradecer a Borja a nuestro consejero y vicepresidente el esfuerzo que ha hecho en la apertura de todos estos caminos tenía claro que teníamos claro que San Isidro aun siendo un camino municipal era muy importante para el valle para la economía para la sociedad psicológicamente para como decíamos para las personas ver que vamos recuperando terreno al volcán y la verdad que apostó desde un principio por que abriéramos ese camino en dos fases una primera fase y una segunda fase un poquito más corta más al sur y gracias a ese trabajo pues ahí hemos recuperado en torno a unas 150 fanegas de plátanos una cantidad bastante bastante importante yo creo también el espaldarazo de traer al representante europeo de la agricultura que vino con Alicia Banostende y también con los eurodiputados allí también conjuntamente y con todo la clase política de Canarias estaba nuestro presidente señor Torres también yo creo que fue también un espaldarazo psicológico de que Europa no nos iba a abandonar está claro que tenemos que contar con el apoyo de todas las administraciones tenemos el apoyo continuo y reuniones continuas con el gobierno de Canarias y con la con la consejera con Alicia que es verdad que desde el primer momento ha estado conmigo siempre de la mano tenemos reuniones y conversaciones telefónicas continuamente pues casi por semana y claro apoyo ya a nivel estatal y europeo es un espaldarazo bastante importante y que está claro que lo necesitamos para no salir del ámbito europeo te pedimos pues que nos informes sobre esas ayudas a todos los subsectores de la isla Palma que vienen para apoyarla si el otro día teníamos la reunión con el director general de agricultura y con Alicia en la agencia de extensión agraria de los llanos donde se hablaba pues pusieron en la situación en la que se encontraba las ayudas al resto de sectores no solo al platanero y la verdad que pues se ha ralentizado un poquito porque en un principio pues estaba siendo un poquito complicado cada uno ir viendo los problemas pues casi de forma individual y ahora pues ya nos decían que consiguieron al final llevarlo a cabo mediante decreto como se hizo con el sector platanero lo que podrá agilizar un poco más los plazos ya estaban GMR había hecho una pequeña primera valoración pero es agroseguros ahora quien la llevará a cabo y ya estaban ultimando ya los últimos detalles para poder cuanto antes realizar el pago a ese resto de cultivos y explotaciones ganaderas también afectadas por el volcán la verdad que agroseguros se ha comportado porque incluso en diciembre nos adelantó la ayuda al golpe de calor al incendio bueno yo creo que eso fue fundamental porque la economía de los agricultores estaba en rojo no en morado creo que si uno de los sectores en los que se ha movido rápido las ayudas ha sido en el sector primario si bien como decimos pues hay algunos que se ha tardado un poquito más y como puede ser este el resto del cultivo pero que va a ser ya en breve también creo que el sector primario la verdad que el nivel de rapidez en las ayudas ha sido importante estudio de viabilidad para la reposición platanera es un estudio que va a llevar ocho meses y es un estudio pues que compagina desde el sector platanero en este caso llevado por Asprocán Cabildo Insular la consejería el gobierno de Canarias con la consejería también ministerio de medio ambiente también la consejería de medio ambiente del gobierno de Canarias y ministerio de justicia todo eso para poner en valor y poder hacer una una reposición de la platanera eso va a llevar mucho esfuerzo mucho trabajo ¿no? Por eso como dices al abarcar todos esos ámbitos donde tenemos que trabajar los plazos son los que son aunque pueda parecer que ocho meses se hablaba de ocho meses pero claro es trabajar entre todos esos ámbitos en los que hay que trabajar estamos trabajando de la mano el gobierno de Canarias Asprocán Cabildo y Fundación Metrópolis que también pues está aportando de hecho hoy tenemos una reunión con el gobierno de Canarias Cabildo y Metrópolis para un poco hablar sobre ese plan de viabilidad y claro evidentemente tiene que llevar ese tiempo porque solo no es plasmarlo sobre un plano y ya está lleva mucho mucho trabajo con el gobierno Gracias.